En gran duelo tercero de la serie, la novena del Yaqui derrotó con Bizarra de dos carreras por cero al cuadro de Cuba para ceñirse a la corona del torneo de béisbol categoría máster mayores de 50 años y más. Liga Martín Pérez dijo el presidente de la misma, Mario Javier Valencia Hernández. El sábado se llevó a cabo el juego aquí en el Parque Deportivo Colón a las 13 horas de inicio. Un gran partido fue la definición de la final. Estuvieron presentes el equipo Cuba y el equipo Yaqui. Aquí salió Yaqui campeón ganando 2 a 0 el partido. Una gran novena presentaron el equipo Yaqui. Cuba fue un gran rival. Desafortunadamente, pues uno debe de perder, uno debe de ganar. Y Yaqui fue el afortunado que se coronó campeón el sábado pasado. La novena monarca de la Liga Zapatina Martín Pérez Cortés terminó la campaña regular en el liderato e invicto. Solo perdieron un juego en el play-off final ante Cuba, que fue sublíder general y ahora subcampeón. Y en breve arrancará la siguiente edición con la que cerrarán este 2023. Estamos a punto de sacar la convocatoria para invitar a todos los equipos de la región para que se sumen a este campeonato. Que estén aquí presentes y vengan a divertirse un poco los fines de semana. Al momento se han reportado para participar para la siguiente edición. Seis novenas espera que la reunión de los bajos del Parque Deportivo Colón el próximo lunes se reporte más. Para que el sábado 14 arranque la última edición de este año. Para RTB Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.